No, es que mi cara fue así cuando acabo de ver una foto que me mostró Pedro Padilla Pero este chisme no está tan bueno como el de la socialite de Kim Kardashian que podría lanzar Ya va, escuchen esto La dejé movida No, me movió, me movió aquello Mira, este chisme tenemos que hablar el lunes Mira, yo me reí igualito cuando leí la nota esta Kim Kardashian podría lanzarse a la presidencia de su país, los Estados Unidos de América O a menos, eso es lo que asegura su amiga Cardi B Quien reveló en una entrevista que Kim tiene serias aspiraciones políticas Que espera verlas realizadas muy pronto Cardi B no se queda por fuera en esta campaña Y dice que se le ofreció a Kim para trabajar en la vicepresidencia Por su parte, el esposo de la Kardashian, Kanye West ¿Dónde quedó? ¿Qué va a ser él? Bueno, él posiblemente tendrá algún... El primer dama de la república No, no, algún cargo financiero Ay no, pero sería muy divertido Bueno, de hecho, esta nota la quiero alinear, aderezar un poquito Porque tengo entendido que la señorita en cuestión dijo que ella quería ir justo después de la presidencia del señor Trump Entonces yo decía, bueno es lógico O sea que Trump no repite No, ya va, yo dije, ah bueno es lógico, el señor Trump termina y viene ella Pero no se dice que supuestamente ella aspira que el presidente Trump repita en una reelección Y después es que le tocaría a ella Ajá, ¿como a qué edad? O sea, como para estar más madura pues ¿En cuántos años más o menos? Bueno, por lo menos segura de tener mucho más imperio No, pero ya va, el problema no es ella, el problema es la gente que vote por ella No, no, bueno, pero... Yo no creo que ella ni siquiera se aventure a eso O sea, dejar su vida por irse a Washington y mantener todo este protocolo Pero sería una presidenta muy divina Ah, bueno, claro Imagínate Es mala conducta, por sobre todas las cosas O sea, por ejemplo, ¿qué se imaginan ustedes muchachos? ¿Cuáles serían algunas de las reglas de este país? Si Kim Kardashian fuese el presidente de la república De repente biopolímeras para todo el mundo Ah, bueno, sería una opción ¿Tú crees? ¿Por qué no? Por supuesto que ella implementaría más días feriados Ah, sería divertido Porque le encanta una rumba No, en realidad yo estuve leyendo también Peluca para todo el mundo también También, no, pero que ella habló que la verdad es que no tiene esas aspiraciones Pero que en dado caso pues ella se ocuparía mucho de todo el tema de la crisis carcelaria Bueno, fíjate que es una mujer que tiene mucha influencia dentro del negocio Porque recordemos que Kim en algún momento estuvo en la Casa Blanca Hablando con Donald Trump Correcto Precisamente por un caso en particular Que el presidente le prestó atención Y acató las órdenes de ella Y la señora fue liberada de prisión Correcto Creo que era por cargos de delitos menores De hecho en estos días estaba haciendo cardiovascular Y estaba viendo un televisor Y se veía otra vez repetida la toma La imagen de Kim Kardashian con Donald Trump Y como que estaba pidiendo la liberación de otro preso político Pero hacemos una pausa en nuestro programa Para darle el pase a nuestro noticiero EBTV Con información importante Ya venimos ¡Gracias!